Llega el verano y con él los riesgos de exponerse al soil. Hoy en el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel hay que concienciar sobre la necesidad de usar protección porque en España el melanoma, el cáncer de piel, ha aumentado un 38% en los últimos cuatro años, un 10% cada año. Pero es el único que se puede prevenir y diagnosticar a simple vista si revisamos los lunares a tiempo y también si usamos protector solar a diario, tanto en invierno como en verano. En España solo lo hace un 22% de la población. Los que suben a este autobús lo hacen con un propósito. ¿Te apetece el clima de qué? Sí, quiero revisarme los lunares a tiempo. Revisar los lunares sospechosos, algo que nunca ha hecho el 43% de la población española y que ahora es fácil siguiendo el método ABCD. Empezamos por la A. Se basa en fijarnos fundamentalmente que una lesión sea ovalada y que cada una de las mitades sean simétricas. La B. Identifica bordes irregulares. La C de color cuando veamos. Distintas tonalidades, una coloración heterogénea, incluso con colores rosados. La D mide. El diámetro, el tamaño de los tumores y son sobre todo por encima de 6 milímetros. Y por último, la evolución. Evaluar cómo cambian las lesiones, los lunares a lo largo del tiempo. Con esta sencilla fórmula y una revisión al año, se podrían evitar el 90% de los casos de cáncer de piel. Efectivamente, como decía, un paciente complejo porque tiene varios que se salen un poquito de la norma. Lo fundamental es que consulte de manera habitual al dermatólogo al menos una vez al año. Y a esto hay que añadir también una protección solar diaria. El protector solar hay que utilizarlo tanto en invierno como en verano porque la radiación siempre está ahí. Por eso ahora son más fáciles de aplicar. Hay texturas que son muy agradables y que nos demandan todos los consumidores. Todo para proteger nuestra piel frente al riesgo de melanoma, el noveno cáncer más común en Europa.